Con esta es la décima vez que tenemos visitas no gratas. La verdad que nos costó, gracias a los controles de esto que hacemos semanalmente, nos dimos cuenta que nos estaba faltando material y bueno, cuando nos pusimos a investigar encontramos un tejido que estaba cortado por donde sustrajeron el material que nos estaba faltando. ¿Cómo es el sistema? ¿Tienen seguridad nocturna? ¿Tienen cámaras de seguridad? Porque también hay que, estamos en un sector alejado de la ciudad, ¿no? Sí, es el parque industrial nuevo, tenemos cámaras como pueden ver, tenemos cámaras montadas en varios sectores y tenemos una guardia interna del parque, bueno, la que por ahí no es tan eficiente como nosotros queremos porque ya 10 robos es demasiado, de hecho nos hicieron una vez un boquete y un boquete es romper ladrillos y romper ladrillos significa ruido, no es lo mismo que cortar un tejido que es algo silencioso. Pero bueno, tenemos cámaras, tenemos alarmas, tenemos todos los sistemas de seguridad que se pueden tener pero no sobrepasan, no sobrepasan, imagínate que en 6 años y medio que estamos acá que te entren 10 veces es mucho. Esta vez se llevaron unas 55 mallas cimas. Las mallas cimas es un tejido de hierro de 2 por 3 metros, o sea que es grande y bueno, hicieron un, cortaron el tejido a la medida de, para poder sacarla, la sacaron por la calle lateral que da perpendicular a la ruta y no hay, no se ven huellas de que hayan llevado o que hayan parado en algún vehículo. Pueden haberlas sacado, haberlas escondido y después haberlas venido a buscar en otro momento. Se va a contratar una guardia extra, que es la que nos está montando guardias en otros proyectos que tiene la empresa para hacer rondas en los horarios donde no está abierto el negocio, ¿no es cierto? Y bueno, y después medidas de prevención de tratar de complicarle lo más posible la extracción o sustracción de cosas. O sea, que calculo que, bueno, que ojalá me arme esto. Y la empresa Marcisone hizo una gran inversión acá en Villa y le ha brindado a la gente, al ciudadano de Villa, la opción de la competencia, de sana competencia y obtener mejores precios. Si nos siguen pasando estas cosas, no se puede seguir brindándole el servicio que le brindamos nosotros a la ciudad. Y bueno, lo ideal sería, bueno, que me arme esto, poder controlar esto y bueno, y trabajar normalmente, ¿no es cierto? Que es lo que uno quiere. Uno termina frustrado porque trabaja, pone todo. Y yo cuando salí a dar rasrón de esta mañana, porque debido al robo de ayer, fui a controlar el tejido esta mañana. Y encontré una nueva visita en la que no pudieron llevar nada, gracias a Dios, porque controlamos stock de ladrillos, de hierros, y no nos falta nada. O sea que entraron, yo creo que entraron a buscar más mallas encima, y cuando vieron que le habíamos puesto unas tapas arriba, entonces ya no las pudieron sacar fácilmente, y bueno, no se llevaron nada. Pero encontré otra apertura de tejido, entonces creo que un ladrón que entra dos noches seguidas a robar al mismo lugar es raro. O sea, entonces uno se siente realmente inseguro en decir, ¿qué pasará esta noche? ¿qué pasará mañana? Bueno, tomaremos todas las precauciones para este fin de semana, y bueno, vamos a ver si la nueva guardia nos da mejor resultado que la que está actualmente. Que se sepa que, bueno, no somos los únicos, sé que el robo está muy latente, y más con la situación que estamos atravesando. Pero bueno, ojalá me arme, ojalá mejore el país también. Gracias.